Estoy en ese estado. Si el ser humano es torturado, el dolor se torna tan fuerte que no lo siente más. Y yo grito tanto en mi propósito que ese hombre, torturado, ya no me escucha. Se ha quedado sin oídos. Estoy en esa condición. Si el ser humano no descansa y el insomnio se torna tan intenso que enloquece, y yo, cada uno de los sueños perdidos dedicados a la fantasía, observo como ese hombre, enloquecido, ignora. Se ha quedado en la ceguera eterna. Se ha quedado sin sus ojos. Estoy en ese punto. Si el ser humano es sometido a su pseudo destino, el infortunio lo torna tan frágil que su piel se envuelve trozos de cristal. Incapaces de notar la calidez de mis rugidos. Ya no me siente y pesa su esfuerzo. Se ha quedado sin su tacto. Permanente en el castigo de ser una hoguera hecha de madera mojada. Estoy en ese estado. Estoy en esa condición. Estoy en ese punto. Si mi sístole me embarga en la tristeza, mi diásto le clama por su guerra. Estoy en esa situación. Estoy en ese limbo. Estoy en mi sola presencia. Donde me he saullido recuerdan mi nombre y mis pasos y el camino derrochado. No voy a dejar de respirar aunque sea condenada a ser un arroga al fondo del mar. No dejaré de amar el dolor que mantiene viva mi batalla. Estoy en ese estado. Estoy en esa condición. Estoy en ese punto. En ese limbo. A solas dejando flores de sangre en la reencarnación de mi propia persona.